El director de escuelas normales del estado de Veracruz, Gilberto Corro, estuvo de visita en el César Luis Hidalgo Monroy, del municipio de Tantoyuca, Veracruz, el cual tuvo contacto con los diversos alumnos de esta institución educativa en una conferencia que se realizó la tarde de hoy en el domo de esta institución educativa. Vamos a la entrevista que tuvo para este medio de comunicación el director de escuelas normales. Buenos días, gusto saludarlos a todos los compañeros de la región del norte, estamos aquí en la ciudad de Tantoyuca, su nombre es Gilberto de Jesús Corroferia, director de educación normal del estado de Veracruz. Hoy visita la zona norte del estado, en especial Tantoyuca, Veracruz, para tener alguna convivencia y un acercamiento con los alumnos del César de este municipio. Sí, es correcto, de hecho esto que estamos realizando nosotros lo estamos haciendo en las diferentes normales de todo el estado. Llevamos ya algunas que hemos recorrido, como es la normal de Tlacotalpan, la normal de Jalapa, en donde estamos trabajando de manera coordinada con los directores. Hoy toca trabajar con el maestro Arcadio para venir a informar acerca de diferentes actividades, diferentes funciones que hemos realizado, pero también temas muy importantes, como lo es normalistas en territorio. ¿A qué hace referencia esto? A dos espacios, ¿no? Uno, al trabajo que los normalistas se enfrentan cuando llegan a sus escuelas y pudiera hacer esto escuelas unitarias. Por eso tenemos un foro y temas referentes a escuelas unitarias. Y dos, los procesos próximos que están ellos a vivir, como son los procesos de UCCAM, la Unidad para el Sistema de la Carrera de Maestros y Maestras. Venimos prácticamente a comentarles el paso a paso de qué es lo que se tiene que hacer para hacer el registro con estos procesos y dar un acercamiento que nunca se había dado por parte de la dirección para que los estudiantes puedan tener y verificar sus procesos de manera correcta. Profesor, sabemos bien que hoy se busca acercarse a las instituciones educativas a las cuales usted representa a nivel Estado. ¿Estos proyectos beneficiarían en su totalidad a los alumnos que estudian en el NSSER? Sí, sí, el beneficio primero es la formación que han tenido en su escuela. Eso a mí me queda claro que ha sido un buen proyecto por parte del maestro Arcadio, lo cual ha planteado desde que inició su gestión como director, pero hoy, que hace aproximadamente siete meses que tomamos nosotros la dirección, queremos buscar el acercamiento directo con los estudiantes. Es decir, hay frases que a nosotros nos quedan muy a la par, como es dejar el escritorio y venir al territorio. Hoy, por ejemplo, recordarás que estuvimos hace algunos meses aquí con ciertas situaciones que ya las valoramos, ya trabajamos y es un gusto y un agradecimiento también para los maestros de esta institución porque ya regresamos. Era una necesidad imperante regresar y aquí estamos. Dentro de esas situaciones, recordarás que había la situación de la luz de los transformadores que se tenían aquí pendientes, ya tenemos los transformadores, ya la escuela cuenta con estos y los beneficios están reflejados para los estudiantes. Otra de las situaciones que se tenía marcada era el que se pudiera realizar un edificio, un edificio aquí en las instalaciones de la escuela, puesto que es imperante, es necesario y pues eso es lo que nos toca venir a decir, que ya están estos beneficios próximos a llegar aquí en la escuela. Es un hecho entonces que el necesitar tendrá con nuevas instalaciones también. Sí, va a contar con unas instalaciones, le correspondería hacer este anuncio a mis autoridades pertinentes, pero te lleva la primicia para comentar que sí, que tendrán ciertas instalaciones que son necesarias para la misma escuela. ¿Algo que agregar, profesor? Pues simplemente agradecer siempre a la comunidad educativa normalista, decirles que nosotros también somos normalistas, formamos parte de, tanto hoy en la dirección como nuestra formación. Nuestra formación es normalista, por eso conocemos, sabemos y vemos que las necesidades que se tienen, se deben de cumplir. Agradecer también a las autoridades de aquí, de la institución, agradecer a nuestro secretario de Educación y el maestro Senyacen Roberto Escobar García, a nuestro subsecretario, el maestro Jorge Miguel Luzcana Villalba, por la oportunidad de venir a trabajar con nuestros estudiantes que tanta falta hace. Y pues no me queda más que darle el agradecimiento también a nuestro gobernador del estado, por todas las facilidades, las oportunidades y ese emprendimiento, por decir, los normalistas van a tener todo lo necesario desde la perspectiva del gobierno. Por su parte, Arcadio Marcos Santiago, director de la Escuela del CESER, Luis Hidalgo Monroy, reconoció el apoyo que le está dando el gobierno del estado. Además, reconoció que se estará abriendo la oportunidad de nuevas aulas y diversos proyectos para la institución educativa. Vamos a la entrevista con Arcadio Marcos Santiago. Por su parte, Arcadio, hoy tiene una visita del director de escuelas normales en el nivel del estado de Veracruz. Sí, es un gusto recibir a nuestras autoridades y que estén presentes, compartiendo también la misma información en cada una de las escuelas normales del estado. En esta ocasión, pues, están las conferencias normalistas en territorio, que justo intenta rescatar que la visita a las escuelas normales tenga que hacer una prioridad y estar de frente y de manera cercana con los estudiantes CESERistas o normalistas, en este caso, de nuestro estado. Es importante decirlo, ¿no? La visita de una autoridad estatal beneficia a la institución y también al alumnado en este tipo de conferencias también que se realizan en las instituciones educativas. Sí, por supuesto, porque conoce de manera cercana lo que se está trabajando en las escuelas normales. Hoy, por ejemplo, se dieron cuenta de que el trabajo también se combina con la práctica, porque nuestros estudiantes fueron a sus visitas en segundo semestre a las escuelas. Un reconocimiento al contexto del cuarto semestre, sexto y octavo ya están en prácticas profesionales. Entonces, después de su trabajo en las escuelas primarias, regresan aquí a su institución a recibir estas conferencias y es un reconocimiento al compromiso y responsabilidad de los estudiantes. Profesor, por otro lado, también una nota informativa que nos da hace unos momentos el director de escuelas normales del estado. CESER contará con instalaciones nuevas y esto lo acaba de dar a conocer en este medio. Es un compromiso que ha asumido el gobierno del estado y seguramente nos trae esta información que nos acerca a una realidad que es bastante sentida, pero le agradecemos que nos esté dando estas buenas noticias a lo que ya nosotros anteriormente habíamos anunciado. Esas eran algunas de las careces que tenían el transformador, las instalaciones y ustedes habían solicitado esto desde hace algún tiempo. Hoy ya es una realidad. Las necesidades que tienen que hacer están eliminándose poco a poco. Sí, hay un plan maestro de infraestructura. Ya precisamente la energía a 220 pues ya es un hecho. También se hizo una cafetería, se construyó una cafetería, se removerían los baños y este edificio pues forma parte de este plan maestro, es un UC2 y pues falta un módulo de baños que también estamos en fuerte en la solicitud. ¿Por qué? Y sobre todo, bueno, por esta cuestión de que hay mayoritariamente mujeres en la normal, pues le requieren de más espacios. Y tenemos pendiente, pero también ya ha avanzado la instalación del internet que ya también el ayuntamiento nos hizo favor de donarnos o de ceder un espacio de 3x3 para que se instale adelante y que nos permita llegar la señal de punto a punto hasta este lugar. Las gestiones de obras, de estudiantiles también para los mismos alumnos, ¿ha sido importante por parte de su persona al frente del CSER Luis Hidalgo Monroy? Pues es una parte que nos toca como compromiso, como parte de nuestra función y la gestión tiene que ser, está alineada no solo a la infraestructura sino a los eventos académicos como estos que nos da gusto que se dé una información de calidad. ¿Algo que agregar, profesor? Invitar a los, en la cercanía de la convocatoria a los estudiantes que están en bachillerato que pudieran participar en breve, a partir de abril se estarán expidiendo las fichas. Que estén pendientes en la página del CSER. Gracias, profesor. La mejor información de toda esta región, deportiva, policiaca, lo que pasa alrededor, los mejores reportajes hasta el último rincón, entrevistas y noticias de que encuentras lo mejor, el momento y novedades siempre.